Que me perdone Dios en el Ipsis, Mighty, Templanza El amor al dinero es la raíz de todo mal, necesario pero no esencial El Señor nos dio un talento especial, tú lo quieres desperdiciar Hacen pecar a mi pueblo como Jeroboam, religiones falsas como el Corán El fuego nunca se apaga y toca llorar cuando se despiertan en ese lugar Ensucian su corazón, su mente por cadena y tenis Ensucian su boca por llevársela, no viaja tenis Estás en pecado, escúchame mi neni Ya que eres un payaso, píntate la cara Remy, sé que no tienes el conocimiento de la Biblia Pero mejor estar frío o caliente que la tibia Culpo de la perdición, el mal ejemplo Artistas que apoyan el pecado, pero nunca el templo Conocen la palabra de Dios como pastores Les queda bien la hipocresía, sí, sí son actores Usa el talento de barrio para la gloria de tu rey Llevas par de años haciendo daño, pero estás en ley Líderes de qué, líderes de qué, de la falacia No quiero grabar con ustedes, pero gracias Dime qué puertas van a trancarme Si tengo abiertas las del cielo, las que deben importarme Mi gozo va a ser, mi gozo va a ser Verlos a todos humillados frente al que me hizo nacer No tienes amor por tu prójimo y al parecer No te importa que se quemen si te vas a enriquecer Esto no es pa' gente bruta Esto es solo pa' los que están despiertos y saben de las verdades absolutas A tesoros en el cielo, no en la tierra Hablando de que con calma cuando en el planeta hay guerra De que estás dura cuando hay gente endemoniada Shakey, shakey, cantan los que van para el infierno ya Gasolina es lo que le echaron a mi generación Están en desgracia por promoverle fornicación Genocidas indirectas, suicidas predirectas Portavoces de voces que no sirven pa' llevar esto ¿En qué trabajan los masones? ¿En qué? En hacer que el mundo explote mientras están en sus mansiones Estás a tiempo de convertirte y darles cátedra Esteban no tuvo miedo a coger pedra El futuro de millones está en tus manos Por más poder que tuvo mira como terminó Tano La música que escucha es pa' hacerte pecar No te das cuenta que Cristo aún te quiere rescatar Yo por poco no me cambie de franquicia Si hay un inteligente busca el reino de Dios y su justicia Ustedes ya son millonarios Y si no se arrepienten ni los abogados por los honorarios Pa' salvarlos del juicio final que está en el calendario Desde que murió por todos nosotros solo en el Calvario Díganle al mundo la verdad se los imploro Hay muchas armas en sus manos y por eso oro Hay muchos jóvenes ignorantes haciendo coro Sin saber que lo que consumen es escrita con cloro El diablo a todos los tiene ciegos Hasta yo estaba ciego Si el ojo te hace pecar quédate ciego A seguir siendo los malos yo me niego Ahora soy la luz iluminó el oscuro cuando llego Gracias señor por la sabiduría Me libraste del infierno Me libraste de la mentira que vivía Entendí que lo del mundo no servía Y ahora sé cómo pagarte la deuda de esta vida que te debía En mi vecindario hay residentes Esperando que un bochinche explote pa' revolcar a la gente Hablando de no violencia a la mujer Pero promueven la violencia al hombre incitándolo a él Estoy diciendo lo que pasa así como Isaías Advirtiendo como Jeremia Trayendo la verdad al mundo a Flor María Me quiere mudo esa cariña No obedece esa tequila No sabéis que hemos de juzgar los ángeles Cuánto más los asuntos de esta vida Primera de Corintios 6.3 La vida es seria mi gente Estamos en la vida No despierten Los amo mucho Yo declaro que ustedes pronto estarán conmigo sirviéndole al rey Dios los bendiga Kardec Christian Boys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!